Pues mi hijo era un niño muy amoroso, era un niño que no se asustaba con cualquier persona, era un niño que independientemente que estuviera siempre conmigo, no sentía el miedo de irse con alguien. Esa madre que muestra su dolor y clama por justicia es Jaciel y hoy se ha convertido en la voz de su hijo de tan solo 3 años que fue abusado por su abuelo. Bueno pues ese día decido salir a las 7 de la noche a ir a comprar una pizza, no pasado el tiempo de una hora, esta persona me llama y me dice Jaciel ven corriendo que el niño esta llorando mucho y te necesita, logro escuchar los llantos del niño de dolor, un llanto muy horrible y le digo que con quien esta el niño, el me dice que el niño esta con su abuela paterna, Aura Navas en su cuarto, ella lo esta durmiendo, yo subo y el niño se encuentra con el en la sala dormido envuelto en una sábana. Me hace extraño cuando el llega y me dice nervioso, que el niño huele muy mal, bañalo, cuando le voy a dar el beso en las buenas noches, le siento el olor en toda su carita de semen y penes, sucio, Pero yo le digo a ellos que que había pasado, que que paso, ninguno me responde, salgo, llamo a la policía, le digo que lo que sucedió, el niño lo revisan en el hospital, Lo dejan ahí hospitalizado, hasta 24 horas después, sale el informe médico del médico forense, el cual sale positivo hacia el líquido seminal, que estaba presente en su cuello, ano, glúteos y parte de su body. Empiezan a hacer las investigaciones y 10 días después de estar apresado, esta persona sale con beneficios de casa por cárcel por temas de salud. Es un delito que no tiene beneficios para ninguna persona. Y menos si tienes unas pruebas positivas en contra de la persona. Esta persona tiene 56 años de edad, no fue por la edad que se la dieron. Me dices también que has recibido amenazas. Si. Tienes prácticamente miedo de salir de tu casa. No, prácticamente tengo miedo de salir de mi casa desde el día 1 que sucedieron estas cosas y más desde que empezaron a salir las noticias de esta persona. En el año pasado. ¿Cómo era tu hijo antes de ese día, de ese suceso? ¿Y cómo es, cómo ha reaccionado después? Tranquila. Pues mi hijo era un niño muy amoroso. Era un niño que no se asustaba con cualquier persona y se le iba a los brazos a cualquier persona. Era un niño que independientemente que estuviera siempre conmigo, no sentía el miedo de irse con alguien. Ahora él no se va con cualquier persona, no me deja ir ni al baño. Llora siempre. Cuando duerme no se deja tocar, cuando duerme no se tiene que sentirme. Hay lugares en su cuerpo que no deja tocar, lo cual ahora está bien, pero es a raíz de todo eso. Y también luego de eso que pasó, mi hijo le agarró mucha rabia al implante auditivo que tenía, al dispositivo auditivo que tenía. Y de la molestia se volvió un niño muy agresivo. Y de la molestia lo daño. Que se escuche lo que mi hijo sintió hace día, puesto que esto se ha convertido en una pesadilla para mí desde el día uno. Porque no me imagino todo lo que mi hijo gritó estando en ese momento. Y tampoco me imagino cómo una persona puede llegar a encubrir a otra, porque es que mi hijo estaba con su abuela paterna. Y la señora en ningún momento se presentó ni me dijo, o dijo, mira hija, vamos a hacerle los exámenes a mi hijo. Algo pasó, nada. Todo lo hice yo sola. ¿Qué mensaje le dejas a ellos? Pues le digo que es igual de culpable la persona que lo hace como la persona que lo permite. Que no porque tú le dijiste todo a mi hijo por haberte hecho cargo de la paternidad, que tenía responsabilidad tu hijo. Eso te hacía a ti hacerle este daño a mi hijo. Haberlo traumado de por vida, porque esto es un trauma que queda para toda la vida. Pues le hago un llamado al Fiscal General de la Regulencia para que se investiguen a todas las personas que estuvieron en ese día, en ese aberrante hecho que le hicieron a mi hijo. Y también le hago un llamado a todas las personas que sepan, que conozcan a esta persona, ya que yo no puedo poner su foto en ningún lugar. Para que me digan a mí o a las autoridades a ver dónde está esta persona, porque está fugitiva desde el 8 de abril que se le quitó la medida de casa por cárcel. Gracias. Gracias. Gracias.